Hola, soy Benito, la jirafa que fue rescatada de maltratos, pero antes de contar mi historia, es necesario retroceder unos años y recordar a Modesto, la jirafa que también vivió en Ciudad Juárez, en el Parque Central, y que fue muy querida por los habitantes de la ciudad. Modesto, con más de 20 años en Ciudad Juárez, se convirtió en una figura emblemática del Parque Central. Sin embargo, en junio de 2022, falleció, dejando a los juarenses sumidos en la tristeza. Las visitas al parque disminuyeron notoriamente, ya que Modesto era la mayor atracción que teníamos. Su partida dejó un vacío que parecía imposible de llenar. La ausencia de Modesto impactó no solo en el ánimo de la ciudad, sino también en las visitas al Parque Central, que disminuyeron considerablemente. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. Entretenimiento, 2. Reflexión y 3. Generar conciencia. Con el deseo de revitalizar el lugar y mantener viva la tradición de tener una jirafa, el gobierno del estado de Chihuahua decidió traer otro ejemplar. Así, nació la idea de dar la bienvenida a un nuevo miembro a la familia del Parque Central. En mayo de 2023, yo, con tan solo 3 años de edad, llegué al Parque Central de Ciudad Juárez desde un zoológico en Culiacán, Sinaloa. Las redes sociales se llenaron de imágenes de mi viaje, un recorrido de mil kilómetros que generó controversia y preocupación. Mi presencia en el pequeño parque desencadenó una oleada de indignación debido a las condiciones en las que fui recibido. El recinto destinado para mí en el Parque Central resultó ser inadecuado. Un espacio pequeño, sin la vegetación ni los estímulos necesarios para una jirafa como yo. Me encontré solo, sin la compañía de otros de mi especie, encerrado en un terreno polvoriento con apenas una caseta de cemento y una pequeña sombrilla para protegerme del sol. Las imágenes de mi situación se volvieron virales, suscitando la ira de muchas personas al verme enfrentar extremos climáticos sin las condiciones necesarias para mi bienestar. Soporté tanto el calor abrasador como el frío excesivo en los últimos meses de 2023, lo que afectó mi salud y comportamiento. A pesar de las adversidades, crecí fuerte y saludable, aprendiendo a adaptarme al entorno hostil. Sin embargo, la soledad pesaba en mí y mis sueños se llenaban de la esperanza de tener amigos y la libertad de correr por la sabana. Un día, un grupo de activistas de Juárez por los derechos de los animales se enteró de mi historia. Con determinación, comenzaron a denunciar mi maltrato, compartiendo vídeos en redes sociales que exponían las condiciones lamentables en las que vivía. La indignación creció, y la noticia se extendió a nivel mundial, generando solidaridad y exigiendo un cambio en mi destino. La causa, salvemos a Benito, se convirtió en un movimiento masivo, con miles de personas demandando mi traslado a un lugar más seguro y adecuado, recordando que mi especie está en peligro de extinción. Aunque las autoridades de Ciudad Juárez prometieron construir un nuevo recinto, las obras avanzaron lentamente, poniendo en riesgo mi salud. Ante la demora, el grupo de activistas tomó la iniciativa. Y después de ser confirmada la respectiva reubicación autorizada por parte la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, con el respaldo de veterinarios y especialistas en zoología, organizaron mi espectacular operativo para trasladarme a mi nuevo hogar. Es por eso que hubo el recuente el 20 de enero de 2024, una caravana de vehículos me llevó desde Ciudad Juárez hasta African Safari, el parque más grande de Latinoamérica especializado en la conservación de la vida silvestre, ubicado en Puebla. Mi viaje, que duró más de 30 horas, fue transmitido en vivo por redes sociales. En African Safari encontré un nuevo hogar, con un recinto amplio y bien equipado, vegetación adecuada y la compañía de otros animales de mi especie. Rápidamente me adapté, recuperando mi alegría al tener espacio para correr, jugar y relacionarme con mis semejantes. Mis cuidadores de African Safari celebran mi progreso. Soy un ejemplo de esperanza y lucha, un animal maltratado y descuidado que finalmente halló un hogar donde puede vivir feliz y saludable. Mi historia nos recuerda la importancia de tratar a todos los animales con dignidad y cómo la unión de las personas puede lograr grandes cambios. Ahora sí desde African Safari en Puebla. Después de una larguísima travesía llegamos a African, Benito ya bajó. Son las 4.35 de la mañana. Lo vemos en muy buen estado. Está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí. Ya comió un poco, ya tomó agua. Lo vemos bastante bien. Va a estar aquí hoy y mañana y va a salir al campo para poder acercarse con los otros animales, las otras jirafas y empezar a socializar. Esta es una habitación especialmente diseñada para jirafas, donde podemos hacer cualquier manejo médico, cualquier manejo zootécnico. Son instalaciones con calefacción, con aire acondicionado, con poleas aéreas por si tenemos que hacer una anestesia. Le ponemos un arnés y lo podemos levantar. Tiene distintos tipos de sustrato. Tiene paja, tiene arena, tiene viruta, para que él escoja cuál es el tipo de cama en la que quiere estar. Está muy bien. Ya empezó a tener contacto con los cuidadores acá en AFRICAM, que lo van a estar atendiendo por mucho tiempo. Los cuidadores en AFRICAM tienen muchísima experiencia con jirafas. Son apasionados de los animales. Saben perfectamente cómo manejarlos, cómo leerlos, cómo entenderlos. Y bueno, pues bienvenido Benito. Estamos muy contentos de que llegaste bien. Una larga travesía.